Laura no está Laura se fue, Laura se escapa de mi vida ¿Y tú qué se está? Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar el peso de su cuerpo Laura no está, eso no sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermí y sabes que no quisiera Pensarte rí pensando en ella Esta noche intentaré una tregua Y año quiero pensar más Aunque no olvidaré su ausencia Y si te como besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Higiéname su espacio, quédate Quédate Laura se fue, no dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura que falla me olvidó Y otro lo borró su corazón Yo solo sé que el fin es un hombre No recuerdo ni siquiera el mío Que me abrigara este frío Y si te como besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Yo solo no me basto, quédate Y yo solo me basto, quédate Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a querente Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te como besos, sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontraré en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Si me arreglo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó Me robó El sabor Y ya está Y ya está El sabor En unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y sin que como beso sabrás Lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrado el sabor De los sueños que Laura me robó Si me arrepiento un cuerpo sabrás Que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrado el sabor De los besos que Laura me robó, me robó